Hola amigos, te habla Osvaldo Musé, para invitarte a ver Ciguaraya TV. Gracias por el apoyo a nuestro talento nacional. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Gracias. Ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, ayúdenla.